Es un gusto para mí estar participando otra vez. Es la primera charla presencial que doy después de casi tres años. Y que sea un evento como este, lo hace mejor. La charla de hoy va a ser un poco hablar de mi historia, de cómo empecé contribuyendo en proyectos de software libre y de código abierto, y cómo eso me llevó a donde estoy hoy. Seguramente vieron este logo en los stickers que hay allá afuera. Es nuestro logo. Y fue divertido preparar esta presentación porque, ¿cómo resumes 16 años de historias en una presentación de 30 minutos? Actualmente soy evangelista técnico en Percona. Es una empresa de Estados Unidos enfocada en tecnologías de bases de datos. Soportamos tres bases de datos, MySQL, Postgres y MongoDB. Tenemos herramientas de respaldo, así como creo que nuestra herramienta insignia que es Percona Monitoring Management, que es una herramienta de monitoreo de bases de datos. Les voy a también compartir algunos recursos que he estado creando para que puedan usarlo y entender cómo funciona esta herramienta. Me pueden encontrar en Twitter como MarioGMD, es la red donde estoy más activo. Ese es mi correo, también me pueden escribir. Bueno, me hicieron esta pregunta hace exactamente un año, mientras estaba haciendo un internship en términos DB. ¿Alguien conoce términos DB? No. Bueno, en realidad, bases de datos nunca fue mi fuerte, nunca fue a lo que me enfoqué cuando estaba estudiando, siempre fue desarrollo. Pero hice ese internship el año pasado, les voy a contar más adelante de eso, y es parte de lo que me llevó a la empresa donde estoy. Bueno, en una llamada que teníamos cada viernes, me hicieron esta pregunta, ¿Qué te atrajo al open source? Y eso lo resumo en tres puntos importantes. El primero de ellos es su comunidad. Esta idea de que todo lo que se hace dentro de los proyectos de software libre y de código abierto no es para beneficio personal, no es para beneficio de una empresa, es para beneficio de todos nosotros como usuarios de cualquier herramienta. hablando de software, porque sabemos que hay proyectos que tienen que ver con documentación, hay proyectos que tienen que ver con ciencia abierta, por ejemplo. Y bueno, comunidad es uno de ellos. ¿Qué más? Esta idea de compartir lo que se sabe. A mí siempre me ha parecido que si sabes algo y no lo compartes, no tiene ningún sentido que lo hayas aprendido. Y eso ha sido lo que me ha motivado en los últimos 14 años, desde que empecé a dar charlas en 2008. Bueno, y lo último, cualquier contribución es importante. no hay contribuciones pequeñas, todas son importantes. La imagen que ven acá es un PR que creé en nuestro repositorio de la documentación que tenemos. Había, bueno, tenemos instrucciones de cómo instalar PMM para monitorear, por ejemplo, MySQL. pero hacía falta algo en la documentación. Y es que tenemos dos documentos donde se menciona los pasos a seguir para instalar PMM, configurar MySQL para que pueda PMM detectar todo lo que se haga dentro de la base de datos. Y lo que hacía falta era algo relacionado a dependencias. Estaba probando dentro de una máquina virtual y siempre tenía el mismo error. Después de revisar la documentación vi que sí estaba resuelto. Esto estaba en la documentación, pero en ese documento en específico no decía que se tenían que instalar ciertas dependencias antes de hacer la configuración. Y ese es el primer PR que hice. Creo que fue la segunda o tercera semana desde que me uní a la empresa. quise poner este timeline como los acontecimientos más importantes desde que empiezo a usar Linux en 2006. Cursaba el primer semestre de la carrera, estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula. Hasta 2022, que es cuando me voy a una percona. Lo que dejé en blanco es a propósito porque no sé qué sigue, pero actualmente disfruto lo que estoy haciendo. Estoy aprendiendo bastante. Base de datos nunca fue muy fuerte, aunque aprendí las bases en la universidad y eso me está ayudando bastante. Pero les voy a contar más adelante de eso. Todo empieza en diciembre de 2006 decido tomar dos cursos, uno sobre programación con SEMAS+, y el otro era sobre mantenimiento de equipos de cómputo. Creo que ha sido la mejor decisión. Ese segundo curso de mantenimiento de equipos de cómputo nos enseñan a instalar Ubuntu y en específico esa versión la perdón, no, no lo puse ahí la 5.04, esa captura de pantallas de Ubuntu 5.04, fue la primera distribución de GNU Linux que usé en un Pentium 4 con 384 megas de RAM y 80 gigas de disco. Y bueno, bueno, y esto me lleva a seguir leyendo más al respecto, sobre todo me interesé mucho por aprender cómo funcionaba la terminal. Yo soy de los que prefiero usar la terminal antes que usar una herramienta gráfica y es por esto. Y bueno, al siguiente año empiezo a ayudar a algunos compañeros de la universidad a instalar Ubuntu y es por eso que me invitan a dar mi primer charla. Abril de 2008, 26 de abril de 2008. este reconocimiento fue el que me dieron. Un profesor de la universidad me invita a dar una charla sobre mi experiencia usando Linux, bueno, Ubuntu en específico. Y presento esta charla, no tenía idea de qué estaba haciendo, sin embargo, creo que fue, no desaprovechar esa oportunidad fue una de las mejores decisiones porque después de esto creo que hoy llevo alrededor de 150, si no me equivoco. Pueden ser más, no estoy seguro. Bueno, eso fue en abril de 2008. Primera charla fue relacionada sobre mi experiencia usando una distribución GNU Linux. Ese mismo año, en agosto, había un evento que organizaba, bueno, que organizaban los tecnológicos, no sé si los sigan organizando todavía, que era la semana de ingeniería e informática y me invitan también a participar con un taller que fueron dos grupos los que tuvimos y les enseñamos a instalar GNU Linux, en específico Ubuntu. Una anécdota de este taller es que había algo que no hacíamos el recomendar que se hicieran respaldos previo a hacer cualquier instalación y una persona que asistió al taller perdió sus datos. Esa fue una lección también para nosotros porque después de ello y experimentando con otras distribuciones llegué a perder información importante, pero bueno. Y así fue como empecé a dar charlas. La verdad es que no sabía que me iba a dedicar a esto, pero lo he disfrutado. Y bueno, Flisol, bueno, el Festival Latinoamericano de la Instalación de Software Libre es un evento no solo al que le debo mucho por esta oportunidad, sino también fue un evento que organicé de 2011 a 2018. Y aquí está un mapa de mi estado. Aquí está Tapachula, que es de donde vengo. Y los municipios que están marcados en color son todos los municipios a donde llevamos ese evento en los ocho años que organizamos el evento. La foto que está ahí, si no me equivoco, es 2000, fue la primera edición que organizamos de Flisol, 2011, en el Tecnológico Nacional de México Campus Tapachula. Tuve la oportunidad de colaborar con algunas organizaciones y comunidades en el estado. Creo que el evento más grande que tuvimos fue en Comitán, en el Tecnológico de Comitán, con aproximadamente 600 personas, a quienes les enseñamos sobre Genu Linux, el software libre, les enseñamos a instalar Ubuntu y también compartimos con ellos algunas charlas sobre otras tecnologías relacionadas a esto. Llega a 2018, tuvimos dos eventos, uno en Tapachula y el otro en Rayón, que si no me equivoco, en el mapa está en la parte superior en universidades y en ese momento decido dejar de organizar el evento para enfocarme en otras cosas. Y bueno, involucrarme con todas estas actividades y en específico tener el interés por seguir aprendiendo sobre el software libre e involucrarme con comunidades durante la universidad formé parte de una comunidad que luego tomamos el proyecto e hicimos crecer el proyecto teniendo colaboradores de otras partes de América Latina, pero decidí no incluirlo esta vez. Pero eso me llevó a conocer a la comunidad de Mozilla en México en julio de 2011, si no me equivoco, si alguien tiene el dato me puede corregir, en Campus Party, el Campus Party de ese año. ¿Sí fue 2011? Sí, 2011. Tengo la oportunidad de conocer a parte del equipo de la comunidad, aprender sobre lo que estaban haciendo y me intereso por empezar a colaborar. Estos son los logos que ven ahí son algunos de los proyectos con los que he colaborado o colaboré, más bien, porque dejé de colaborar con Mozilla hace dos años. Como ven, el primer proyecto en el que empecé a colaborar había un evento que la comunidad organizaba que se llamaba Firefox en la escuela y la idea era organizar charlas y hablar sobre Mozilla y lo que estaba haciendo los proyectos y todo lo que estaba haciendo en favor de una web abierta, además de hablar de software libre y código abierto, fue de las primeras actividades que organicé, pero también me involucré y me interesé por empezar a colaborar con la localización, proyectos de localización que tiene Mozilla y uno de los primeros fue involucrarme en la localización de Firefox de inglés a español y algo que no mencioné y que también ha sido parte como de todas estas oportunidades que he tenido es que yo empiezo a aprender inglés a los 15 años, hace 17 años y eso me dio la oportunidad de involucrarme con este proyecto y de involucrarme con muchos otros proyectos que ya les iré contando también colaboré con la localización de WebMaker para Firefox en la actualidad y no solo para Firefox sino para otros productos también para Firefox en su momento y las páginas y demás se usaba una plataforma que se llama Puntun más adelante coloqué una captura de la plataforma y una URL para que puedan visitar todos los proyectos que tiene Mozilla de localización para WebMaker se usaba otra herramienta otra plataforma que se llama Transifex y bueno después esto fue 2011 primeros años de empezar a colaborar con Mozilla y en 2013 me involucro con el equipo de lanzamiento de Firefox en México y parte de las actividades que estuvimos realizando además de tener la oportunidad de viajar por primera vez fuera del país a Colombia para el para el campamento que tuvimos donde nos prepararon para el lanzamiento organizar hackathons charlas y talleres en varias universidades en el país en 2016 si no me equivoco empiezo a aprender ROS y ese mismo año a finales de año empiezo a dar algunas charlas y talleres sobre este lenguaje de programación en la actualidad no estoy desarrollando proyectos con este lenguaje sin embargo voy a empezar otra vez porque estoy bueno voy a empezar a explorar una biblioteca para análisis de datos similar a pandas pandas de para quienes usan python saben de que estoy hablando hay una biblioteca similar y que por lo que he leído es mucho más rápida para procesar datos pero bueno no es el tema y bueno también fui representante de Mozilla de 2017 a 2020 participé en dos proyectos importantes Mozilla tenía estoy seguro si todavía siguen haciendo esto Yuli les puede comentar un poco más al respecto pero me involucré con las actividades que se tenían de la del mes bueno la campaña del mes de la privacidad que generalmente era principios de año en enero y organicé algunas charlas para hablar sobre privacidad y seguridad herramientas que tiene Mozilla y que recomienda usar y algunas prácticas al respecto y bueno también tenía un programa que se llamaba Mozilla Open Leaders Mozilla tenía este programa que la idea era que cualquier persona interesada en lanzar un proyecto abierto porque no solo se trataba de software sino también podía ser documentación ciencia y por ejemplo tuve la oportunidad de asesorar un proyecto que tenía que ver más con la organización de eventos entonces durante 14 semanas recibías training y mentoría para aprender cómo lanzar tu proyecto que iba desde la documentación que tienes que hacer hasta el lanzamiento y empezar a involucrar otras personas en tus proyectos el programa ya no existe dejó de existir en 2020 bueno lanzaron varios programas después de esto algunos siguen activos otros no pero como tal Mozilla Open Leaders ya no existe y bueno esa es una foto en las oficinas de Londres en 2019 y bueno como les decía estuve muy involucrado en proyectos de localización sobre todo ayudar a localizar Firefox de inglés a español así como WebMaker y también participé de un proyecto que en la actualidad se conoce como Mozilla nativo que es la localización de Firefox a lenguas indígenas no tengo el dato exacto de cuántas lenguas indígenas se están soportando en la actualidad pero tuve la oportunidad de colaborar con este proyecto y esto bueno vuelvo a colocar esto acá porque fueron los proyectos de localización con los que estuve involucrado en su momento organizamos hackathons de localización que llamábamos translatons en Chiapas organizamos dos si no me equivoco para Sotzil y Seltal que son dos lenguas que se hablan en el estado bueno esto es Fontoon la herramienta que usa Mozilla para localización ahí pueden ver todos los proyectos que están disponibles y en los que pueden colaborar y esto que está acá fue algo que dije en una conferencia internacional después de de esto mucha gente se acercó a a hablar conmigo porque bueno ¿quiénes de los presentes hablan inglés? ok les comentaba yo empecé a aprender el idioma a los 15 años y eso me dio oportunidad de participar en muchos proyectos pero quienes hablamos inglés nos encontramos en una posición de privilegio porque mucha de la documentación se escribe en inglés y tenemos acceso a la documentación actualizada porque es generalmente en el idioma en el que se escribe pero siempre he sido defensor y bueno la presentación está en inglés porque también la compartimos dentro de bueno dentro de la empresa pero siempre he sido defensor de que si somos creadores de contenido y sobre todo si somos conferencistas es importante que no nos olvidemos de crear contenido en nuestro idioma y no solo hablo de español hablo de cualquier otro otro idioma que se habla en el mundo que no sea inglés y dije esto si eres creador de contenido o conferencista no te olvides de hablar bueno no te olvides de tu idioma nativo específicamente si eres si vives en un país donde no se habla inglés como México por ejemplo y cualquier país de América Latina quienes tuvieron algún teléfono con Firefox o eso llegaron a probar el sistema operativo mucho de lo que se hizo con Firefox o es sentó las bases para muchas de las tecnologías que se usan hoy en día sobre todo si hablamos de que lo que se usaba para desarrollar aplicaciones para este lenguaje era HTML5 y que por ejemplo se crearon las web APIs que son las que nos permitían interactuar con el hardware mucho de eso Mozilla con este proyecto y las organizaciones que se involucraron con el desarrollo de las web APIs sentaron las bases para mucho de lo que se está haciendo hoy y el proyecto a pesar de que se descontinúa en 2015 dio paso a que otros proyectos surgieran a partir del código original de Firefox OS bueno estuve involucrado con el proyecto lanzamos Firefox OS en octubre de 2013 en Ciudad de México previo a ello hicimos un pre lanzamiento en Campus Party 2013 que fue si no me equivoco en agosto creo que este año fue en agosto y estuve participando en varias actividades organizando hackathons dando charlas y talleres y de hecho uno de esos talleres fue lo que me dio la oportunidad de ser profesor en una universidad durante tres años algo que no había hecho y de lo que aprendí bastante pero bueno de hecho esta foto que ven acá es del Campus Party de 2014 en el que también organizamos un hackathon de desarrollo de aplicaciones para Firefox OS y bueno llega 2017 con ello la oportunidad de unirme a un programa del que les hablé al principio y que es Mozilla Open Leaders presento un proyecto que se llamaba así que por cierto sigue en desarrollo no lo he terminado pero la idea era tenías una aplicación con la que generabas toda la documentación para eventos desde invitaciones reconocimientos y demás y que también te permitía enviar todos estos documentos por correo y lo único que tenías que hacer era cargar un documento o cargar los datos de participantes y conferencistas y desde la interfaz generabas todo y enviabas correos ese fue el proyecto que presenté me lo aceptaron recibí mentoría durante 14 semanas después de ello quien coordinaba este proyecto me invita a seguir participando esta vez como facilitador en una sesión que duraba 10 minutos sobre cómo pueden los proyectos involucrar a otras personas para tener colaboradores esta presentación la voy a compartir así que los enlaces que ven ahí los pueden consultar el nombre de esta de esta sesión era tips para integrar colaboradores en tu proyecto y fue la charla que propuse para COS 2019 y que tuve la oportunidad de presentar en aquella ocasión pero pasé de una sesión de solo 10 minutos a una charla más extensa la presentación la pueden consultar ahí y no solo fui facilitador de esta sesión por dos años seguidos sino también tuve la oportunidad de ser mentor de un par de proyectos y el creo que el más importante de ellos es este que es un proyecto de un grupo de desarrolladoras de Albania que estaban organizando el foro de gobernanza de internet y lo interesante acá es que cómo puede un proyecto que está enfocado a la organización de un de un evento convertirse en un proyecto de código abierto o un proyecto abierto fue lo que trabajamos con con este equipo y la idea era que toda la documentación todos los gráficos que se generaran se publicaran bajo una licencia abierta y fue lo que estuvimos trabajando durante 14 semanas bueno esto era parte del SWAC que nos enviaban de agradecimiento cada que finalizaba un grupo que finalizaban las 14 semanas estuve colaborando como facilitador y mentor de 2018 a 2019 y bueno les decía que gracias a Firefox OS tuve la oportunidad de ser profesor en una universidad y en específico en el Instituto Universitario de México y también fue la oportunidad de enseñar tecnologías que usualmente no se enseñan en las universidades en Chiapas y fui el único profesor que estaba enseñando Geneo Linux y que estaba enseñando Python nadie estaba enseñando este lenguaje las materias que me asignaban generalmente estaban relacionadas con desarrollo de software y redes de computadoras en desarrollo se da la oportunidad de incluir Python dentro del programa de estudios fue un lenguaje que estuve enseñando durante los tres años que fui profesor en esa universidad y con el tema de redes y tuve que pensar en cuál era la mejor manera de enseñar Geneo Linux sin tener que hacer que tuvieran que instalar Ubuntu por ejemplo a la par de Windows y hacer que el proceso fuera más sencillo y lo que se me ocurrió fue enseñar Bayground ¿conocen Bayground? Bueno entonces elijo Bayground no sólo para enseñar cómo instalar Geneo Linux en específico Ubuntu sino también para enseñar conceptos de redes y eso después me dio la oportunidad de unirme a un programa del que en la actualidad todavía formo parte y uno de ellos es soy GitKraken en Embasador esto no tiene nada que ver con software libre o código abierto porque no es una herramienta de software libre o de código abierto sin embargo GitKraken antes bueno la empresa ahora se llama GitKraken antes se llamaban Axosoft ellos adquirieron GitLens que es un plugin para Visual Studio Code que con el que puedes agregar funcionalidades de Git a Visual Studio que ese sí es de código abierto entonces GitKraken desarrolla GitKraken el cliente de Git y desarrolla GitLens en la actualidad entonces me uno al programa en 2019 abril de 2019 y esto fue una oportunidad para enseñar Git usando una herramienta gráfica que no solo nos permitía sin tener que escribir comandos desde la línea de comandos el poder enviar los cambios a nuestros repositorios sino también el hecho de que pudieras usar esta herramienta puedes usar esta herramienta con diferentes plataformas de Git como GitHub o GitLab y entonces este fue uno de los talleres que he estado impartiendo desde entonces es y bueno GitLab Hero es un programa que nace en 2019 soy parte del programa desde entonces lanzan la convocatoria si no me equivoco en julio de ese año y en agosto de ese mismo año nos dan respuesta y aceptan el programa antes de esto yo ya había empezado a generar contenido relacionado a GitLab empiezo a usar GitLab en 2018 mientras estaba participando en un laboratorio de innovación ciudadana en Rosario Argentina el equipo con el que tuve la oportunidad de colaborar en aquella ocasión decidimos usar GitLab y esto fue en octubre y a finales de ese año me empiezo a interesar por todo lo relacionado con DevOps y en específico empiezo a explorar herramientas de CICD integración continua y despliegue continuo y descubro que GitLab ya tenía una herramienta para esto y que formaba parte de la plataforma y tenías acceso a esta funcionalidad con la cuenta gratuita que podías crear ahí y desde entonces he estado escribiendo y participando con conferencias y talleres sobre cómo usar GitLab con diferentes tecnologías por ejemplo podemos usar GitLab para publicar proyectos de Python y de ROS que es lo que estuve compartiendo al principio podemos usar GitLab bueno GitLab usa imágenes de Docker para los pipelines de GitLab CI pero también podemos usar GitLab para crear imágenes de Docker y publicarlas en Docker entonces sobre todo esto he estado escribiendo HashiCorp tiene una herramienta que se llama Packer en la que básicamente tú creas un archivo de configuración y Packer lo que va a hacer es generar una misma imagen para cualquier plataforma que tú le hayas indicado entonces puede generar la misma imagen para Docker para AWS para diferentes plataformas bueno y en la actualidad estoy explorando estas tecnologías estoy aprendiendo sobre AWS en específico sobre clusters de Kubernetes que también es una tecnología con la que no estaba familiarizado y he estado escribiendo sobre estos estas cuatro tecnologías un poco sobre Google Cloud y estoy preparando un artículo relacionado a Terraform y Kubernetes que espero esté publicado para finales de mes o principios de diciembre y bueno pueden encontrar todos los artículos que he escrito en mi perfil de Dep y aquí pueden encontrar más información del programa y unirme a este programa no solo me dio la oportunidad de aprender más sobre GitLab y sobre todas las herramientas a las que tenemos acceso sino también me dio la oportunidad de presentar mi primera charla en inglés en Londres Inglaterra ese año me empecé a cuestionar ¿por qué si has dado charlas desde 2008 nunca has dado una charla en inglés si hablas el idioma desde que tenías 15? esa fue la pregunta que me hice y decidí que iba a preparar una propuesta de charla para el evento que fuera y entonces gracias a Twitter que muchas de las cosas que he hecho han sido gracias a Twitter porque generalmente ahí he encontrado información sobre estas convocatorias envío propuesta a GitLab Commit que es un evento que organiza GitLab cada año en ese año era el primer evento que organizaban y tuvieron dos dos sedes si no me equivoco fue San Francisco y la de Londres que fue el 9 de octubre de ese año entonces no solo la presión de que iba a ser mi primer charla en inglés de lo nervioso que estaba sino también el hecho de que era el único latino presentando una conferencia en GitLab Commit no había nadie más de América Latina participando en el evento como conferencista entonces a eso bueno más bien agréguenle eso a toda la presión que ya sentía por estar participando en un evento como este bueno por acá pueden ver lo que fue viajar desde mi ciudad hasta Londres tomar un avión desde Tapachula a Ciudad de México luego de Ciudad de México a Colombia y de Colombia a Londres casi 20 horas de vuelo y bueno la charla fue sobre algo que recién unos meses antes había empezado a aprender sobre cómo puedes construir herramientas bueno más bien cómo puedes desarrollar aplicaciones con Rust y Python entonces hay una biblioteca que te permite integrar código ejecutar código de Python desde Rust o bien también la puedes usar para crear bibliotecas de Python escribiendo código de Rust y la charla fue sobre cómo puedes usar GitLab CI para publicar aplicaciones desarrolladas con estas dos tecnologías el video está en en YouTube lo pueden encontrar ahí en el creo que es en GitLab on Filter que es el canal que tiene GitLab para la mayoría de los videos que generan y bueno y ese es otro programa del que también formo parte les decía empiezo a enseñar background en la universidad en la que tuve oportunidad de ser profesor y empecé a escribir algunos artículos me doy cuenta de que está la convocatoria para formar parte de este programa aplico me aceptan y desde entonces he estado escribiendo sobre estas dos herramientas Packer y background y estoy empezando a aprender Terraform y estoy preparando contenido sobre estas tecnologías de igual manera pueden consultar el contenido que he escrito al respecto acá y más información del programa en este sitio y bueno eso fue 2020 bueno más bien 2021 que empiezo a formar parte de este programa 2019 con GitLab y todas las oportunidades que se presentaron 2019 que también me empiezo a formar parte de de Hashi perdón de Git Kraken Ambassadors y entonces me doy cuenta que mi carrera estaba yendo a ningún lado entonces por un lado tenía esta experiencia desarrollando con Python y Ross tenía esta experiencia de usando herramientas de integración continua y despliegue continuo pero me empecé a preguntar hacia dónde quería dirigir mi carrera y bueno Twitter otra vez veo una convocatoria para un internship decido aplicar un internship con Data Chemist que era como se llamaban entonces estoy hablando de junio no mayo junio de 2021 lanzan la convocatoria me entero en Twitter veo la convocatoria decido aplicar era un internship de cuatro meses y después de una entrevista que duró cerca de una hora con todo el equipo me aceptan y empiezo a aprender sobre términos y es una base de datos basada en documentos y lo que hago durante estos cuatro meses es escribir tutoriales desde cómo defines el esquema de tu base de datos cómo importas datos desde un dataset hacia la base de datos leyendo formatos como CSV JSON y los tres datasets que elijo son estos de acá que sobre esto hay tutoriales que fueron los que creé mientras yo estaba en términos libres y esto también me dio la oportunidad de aprender Pandas y bueno Anaconda y en específico Conda para gestionar las versiones de Python de tu proyecto y las dependencias del mismo entonces es sobre lo que tuve la oportunidad de aprender ahí y eso me dio la oportunidad por esta experiencia que tuve de trabajar durante cuatro meses con Term NewsDB de llegar a Percona de igual manera veo que publican la convocatoria en bueno más bien publican la vacante en Twitter porque por alguna razón uno de los fundadores de Percona me sigue desde hace años aún desconozco por qué de hecho sigue a muy pocas personas dentro de la empresa y desconocemos por qué pero bueno me entero por él que buscaban a un técnico Evangelist y después de pensarlo y saber que podía aportar mucho en este sentido decido aplicar fue un mes de entrevistas durante mayo y en bueno a principios de junio me me hacen la oferta y empiezo el 12 de julio de este año y a la fecha tengo dos contribuciones nuestra documentación tengo cinco artículos escritos tanto en el blog de Percona como en el blog de Comunidad y la razón por la que hoy no pude estar en la primera charla y en la inauguración es porque cada 15 días los viernes tenemos un live print de MySQL y desde hace cuatro no, dos soy host de ese stream he participado en cuatro live streams desde entonces es cada 15 días los viernes a las 8 de la mañana hora de México y con la charla de hoy he presentado dos charlas he participado en dos eventos y la foto que ven acá es parte del equipo de Comunidad en el AWS en el AWS Summit de México que se organizó hace hace poco bueno les decía las bases de datos nunca han sido como mi especialidad pero desde que estuve en términos de B y empecé a aprender y recordar algunas cosas creo que ha sido lo mejor que me ha pasado sobre todo ahora porque soportamos tres tecnologías de bases de datos hasta antes de unirme a Percona desconocía sobre Mongo ahora estoy aprendiendo Mongo y ya estoy por publicar un artículo de hecho es uno de los proyectos que estoy trabajando en ese momento y es es un script que vas a poder usar para generar datos de prueba para las tres tecnologías de bases de datos que ven ahí es un script de Python que además para optimizar el tiempo de ejecución decido implementar multiprocesamiento entonces por ejemplo las pruebas las ejecuté en un Intel i7 1260p que tiene 16 núcleos entonces la idea del script es que aproveches todos los núcleos para ejecutar todo el proceso entonces por ejemplo si decides generar 60 mil registros cada núcleo va a generar 4 mil registros de manera simultánea y de esa manera el tiempo de ejecución se reduce de lo que podrían ser horas a solo unos minutos teniendo en cuenta que se deja un núcleo disponible para que la máquina no se congele cuando se está haciendo uso de la mayor parte de los núcleos del procesador y estas son las tecnologías con las que estoy trabajando en este momento bueno ya para finalizar cómo puedes contribuir y no solo hablo de los proyectos que tenemos nosotros sino también hablo en general de cualquier proyecto de que no es importante tener habilidades de programación no es importante tener que instalar otro sistema operativo por ejemplo si usas Windows o si usas Mac no es necesario que instales una distribución GNU Linux tampoco es necesario que hables otro idioma porque puedes contribuir hablando español y puedes también contribuir en soporte y mentoría así como bueno ah no más bien no es necesario que seas un experto pero si es importante que tengas deseos de aprender ¿en qué áreas puedes contribuir? código diseño documentación localización mentoría soporte evangelización que es lo que estoy haciendo justo ahora y estos son algunos de los proyectos a los que pueden contribuir dentro de Percona los proyectos que tenemos están en el GitHub de Percona algunos issues están publicados en Jira pueden contribuir a la documentación por ejemplo si ven algo que esté mal redactado en la documentación o que haga falta información pueden contribuir con eso crean un PR al repositorio de la documentación también pueden contribuir con contenido pueden ser videos artículos y aquí coloqué algunos recursos que pueden ser útiles para ello de hecho participamos en Hacktoberfest recibimos algunas contribuciones y publicamos algunos artículos para quienes estuvieran interesados en participar bueno estamos contratando también pueden revisar ahí las vacantes disponibles gracias 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 por ver el video.